Este grupo lleva ya el 30 de septiembre, vamos a cumplir 11 años ya de estar en San Carlos. Y bueno, se formó justamente porque se nos ocurrió a un grupo de personas empezar con un grupo bíblico o círculo bíblico, en otros lados le llaman círculo bíblico, es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero que nada invocamos al Espíritu Santo. Hoy, ahora cuando vos llegaste justo estábamos por hacer eso, ¿no? Invocamos al Espíritu Santo para que nos abra un poquito el entendimiento, el corazón, para que entendamos qué quiere decirnos Él con su palabra que vamos a leer hoy. Leemos, luego de invocar al Espíritu Santo, si lee algún texto de la Biblia, normalmente comenzamos un libro y lo vamos leyendo en cada encuentro un poquito hasta que lo completamos y lo charlamos. ¿Cómo hacemos para descubrir qué es lo que nos quiere decir Dios? Después de leer el texto, que una persona lo lee en voz alta, el resto lo van siguiendo en su libro, en su Biblia, y después, bueno, un rato más nos quedamos todos en silencio y lo leemos. Cada uno en silencio, lo masticamos, lo rumiamos bien, hasta que, bueno, después, entre todos discernimos, ¿no?, qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo lo que siempre quiero destacar cuando me preguntan es la riqueza que tiene leer la palabra de Dios en comunidad. O sea, mucha gente la lee en su casa y la disierne perfectamente. ¿Qué pasa? Que en grupo es distinto porque cada persona que participa le encuentra algo diferente. Entonces, con eso nos enriquecemos todos. Y puede haber un intercambio también, ¿no? Exactamente. Y bueno, después se termina con un momento de oración. Ahí está el momento de la respuesta, ¿no? ¿Qué me dijo Dios? Ahora, ¿qué le digo yo? Por lo general, la oración siempre se hace en silencio. Cada una, acá, lo lindo es que cuando nos reunimos en el templo es que tenemos a Jesús sacramentado que nos acompaña, ¿no? Y bueno, cada una hace su oración personal, que puede ser una acción de gracias, un pedido, un pedido de perdón. Y a veces, lo más importante es el compromiso de vida, de hacer cambios para vivir esa palabra que nos ha dicho. Bien. ¿Se reúnen periódicamente aquí siempre en el templo de San José Obrero? Nos reunimos todos los martes, pero no todos los martes acá. Un martes acá en San José Obrero y otro martes en el templo parroquial. Bien. Solamente la propuesta es para mujeres, también está abierta para hombres. ¿Qué pasa con eso, con la convocatoria sobre todo? Bueno, nosotros invitamos. Hubo una época en que teníamos algunos hombres. Uno, me parece, que vino, después abandonó, vino otro. Y ya después nos quedamos todas mujeres. Pero la propuesta es para todo el mundo, para toda la comunidad, ¿no es cierto? Cualquier varón que se quiera acercar, al contrario, nos vendría muy bien porque veríamos el punto de vista de los varones, ¿no? Pero bueno. ¿De qué otra manera se puede, digamos, esta palabra de Dios transmitirla al resto de la comunidad? Sabemos que ustedes van a las radios, que hacen un trabajo minucioso en ese sentido también. Sí, o sea, hay un grupo de la parroquia que suelen ir a la radio seguido. Nosotros, por lo general, para el mes de la Biblia solamente, para hacer un poco de ruido, ¿no? Para que no pase inadvertido. Pero sí, la propuesta justamente es esa, llevarla a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y un poco con nuestro testimonio de vida intentamos, ¿no es cierto?, transmitir esa fe que tenemos y lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, aprendiendo me refiero, conociendo la palabra, ¿no? Porque más se lee el Evangelio, más llegamos a conocer a Jesús. Gracias. 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 Gracias.